A menos de 24 horas de la Asamblea Demócrata en Las Vegas, Nevada, los precandidatos intentan ganar el voto latino, que puede ser clave para definir el resultado. En el foro organizado anoche por Telemundo y MSNBC, Hillary Clinton y Bernie Sanders defendieron posturas abiertas sobre inmigración, uno de los temas candentes en esta contienda electoral. María Paula Ochoa también está aquí en Las Vegas y nos presenta el reporte. María Paula, adelante. José, en solamente unas horas se abren los centros de votación aquí en Nevada y algunos están instalados en vecindarios donde la mayoría de los residentes son latinos y es que esta población que representa el 17% del electorado está en la mira de Bernie Sanders y Hillary Clinton. Empezó el conteo regresivo y los precandidatos aprovechan cada minuto para llegarle a los votantes de Nevada antes de la Asamblea Demócrata. Aquí si los candidatos quieren ganar, tienen que ganar el voto de los latinos y ahorita sabemos que la inmigración junto con la economía son dos de los temas más importantes. Precisamente fue inmigración el principal tema en el foro demócrata. Suficiente de este prejuicio y paranoia. Mi plan de inmigración consiste en unir familias, no en dividirlas. Hace seis años, Aurora y sus hijas viven lejos de su esposo, quien paga en México un castigo por permanecer en Estados Unidos ilegalmente. Clinton prometió revocar la provisión que impide a los indocumentados regresar legalmente al país por un periodo de tres o diez años. Ellos los dos hablan casi lo mismo, pero cuando esta señora salió y me dijo lo que me dijo, ella tiene mi voto. Los dos quieren la reforma migratoria, pero ¿cómo van a negociar con un Congreso republicano? Las propuestas de salud y universidad gratis de Bernie Sanders son muy atractivas para algunos votantes. Yo tengo dos hijos que ya están en la universidad y ellos obviamente se van a beneficiar. Y a horas de la elección en Nevada, la campaña de Sanders lanzó un nuevo comercial bilingüe enfocado en aquellos que perdieron su casa durante la recesión. Más personas como yo que hemos perdido las propiedades. Un asunto que golpeó fuertemente este estado, que obtuvo la cifra más alta de pérdidas de propiedades durante este periodo. José, en este momento las campañas se están esforzando en lograr la mayor participación posible, pues ambos candidatos están cabeza a cabeza en esta contienda y un puño de votos puede hacer una gran diferencia. Regreso contigo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.